bueno dale likes a mis vídeos suscríbete a mi canal así otras personas tienen acceso a este conocimiento los deseos los rituales de magia los brujos la magia se buscan en general desde los deseos o sea yo deseo transformar mi vida yo tengo el deseo de atraer con la ley de atracción tal o cual cosa en mi vida abundancia dinero amor salud felicidad etcétera etcétera son el deseo es el motor en la fuerza que te va a seguir para adelante no entonces tú tienes un deseo y ese deseo tiene un nivel de vibración o un nivel de conciencia una persona que para mí dice deseo que mi ex vuelva se arrepienta y sufra lo mismo que sufrí yo ese deseo que vos vas a plasmar en la magia tiene un nivel vibratorio que tiene que ver con el nivel de conciencia donde estás tú en este momento si tú dices yo quiero que se abra la puerta de la abundancia yo soy abundancia yo soy amor y ese deseo tiene otro nivel vibratorio distinto distinto porque ahí vos no está conectando con las energías de venganza castigo ego sino que estás diciendo me abro el universo yo soy abundancia quiero atraer abundancia ese deseo tiene otro nivel vibratorio y si vos estás alineado con ese deseo vas a dar con herramientas con brujos con magias o con trabajo metafísico que te va a ayudar a plasmar eso que vos querés atraer porque uno atrae en el nivel de conciencia en el que está uno puede decir fíjense lo engañoso que pueden ser los deseos yo quiero atraer el amor a mi vida y por dentro tú no te amas tú no te valoras hay mucho ego hay mucho temor hay mucha inseguridad mucho miedo está llena de coraje de odio hacia tu ex pareja y tú sin embargo dices quiero atraer el amor el deseo es lícito rodrigo lo voy a llevar adelante con con una herramienta de la magia voy a hacer tal ritual tal otra cosa pero hay que trabajar ese interior o esa vibración tuya porque eso que vos decís ese deseo al cual vos le pones palabra y decís en mi deseo es atraer el amor lo estás diciendo con otra vibración distinta no la del amor la la del nivel en donde tú estás vibrando en la carencia en el enojo en el resentimiento en la herida en la venganza no sé pueden ser miles de combinaciones no sé espero que se entienda esto que que estoy explicando sea hay que intentar entender en qué nivel vibratorio está nuestro deseo está de verdad en el amor o está por ejemplo en la carencia porque a mí cuando veo muchas veces los comentarios de personas que leen o buscan vídeos respecto a la ley de atracción vídeos en donde dice cómo ser millonario de la noche a la mañana en dos horas cómo se manifiesta el dinero en tu vida esas personas que creen que están haciendo el trabajo desde la abundancia lo están haciendo desde de la carencia porque creen que las cosas se logran en la vida sin un esfuerzo correcto sin un hacer correcto o sea a ti te va a llover un millón de dólares porque tú estás aplicando la ley de atracción en cinco minutos diez minutos y resulta que tú no te levantas temprano no te has levantado nunca temprano para ir a buscar un trabajo en tu vida o no sabes lo que es el esfuerzo entonces estás vibrando en la carencia en la falta de entendimiento de sabiduría de entender cómo funciona la vida entonces tú dices quiero atraer la abundancia bueno crea traer la abundancia empezar por levantarte temprano a la mañana ordenar tu vida limpiar tu casa hacer tu cama y a partir de ahí puedes emplear todas las herramientas de la magia y las cosas seguramente se van a alinear en tu favor si vos tenés fe y si vos transformas tu vibración pero si vos vibras en la carencia y que crees que la abundancia es sólo dinero de manera inmediata sin esfuerzo sin mérito sin trabajo no no estás comprendiendo es como la sabiduría la sabiduría no viene sin haber vivido sin haber experimentado sin haberse tropezado caído y haberse vuelto a levantar 50 veces y haber aprendido la sabiduría no va a venir a tu mente porque tú vibres cinco minutos con la ley de atracción pero voy a vibrar en el nivel de la sabiduría pero si no has vivido con la sabiduría no ha vivido en el amor en la empatía ha vivido en el ego no vas a poder pasar como bajando un botón bajando un switch bajas el switch y funcionas en otro nivel más amoroso más empático más sabio eso requiere un esfuerzo ahora empezar a visualizar la sabiduría o la abundancia o la salud espiritual física energética nuestra como objetivos a los cuales tenemos que alcanzar y los cuales tenemos que atraer a través de rituales de ley de atracción está muy bien pero debe ir acompañado por un revisar como nosotros revisarnos a nosotros mismos testearnos cómo estamos vibrando porque yo digo que quiero atraer la abundancia pero me siento carente me siento rechazado carente de amor me siento vacío sin sentido entonces por qué no empiezo a trabajar esto para vibrar yo interiormente emocionalmente mentalmente también en ese nivel de lo que yo estoy expresando quiero atraer la la abundancia de mi vida entonces este es uno de los fallos a veces de la gente que que practica la ley de atracción de una manera infantil donde la persona denuncia no el deseo mío es que todo sea como yo deseo no todo sea como en mi vida como yo quiero que sea y que sabes si lo que tú estás deseando te va a ser bien te va a ayudar a evolucionar si no te va a traer más la desgracia que la felicidad saben cuántas personas yo he atendido que me han dicho rodrigo quiero que vuelva mi marido a mi vida o quiero que pase tal circunstancia voy a hacer la persona más feliz del mundo y después eso pasa y se encuentran que son la persona más desgraciada del mundo por eso a veces lo que uno cree no tiene nada que ver con la realidad con lo que luego experimentas tú y entender estas cosas implica un trabajo de autoconocimiento la persona que no han trabajado el interior de sí misma que ni se dan cuenta que aplican la ley de atracción de una manera infantil les sucede que atraen otras cosas que pueden parecer en un principio es positiva bonita pero esas mismas cosas que atraen esos deseos que tienen están vibrando también en la carencia entonces vuelven a aparecer problemas vuelven a aparecer carencias como si yo atraía esto a mi vida que era el amor como estoy en una relación tóxica si yo quise atraer el dinero a mi vida pensando que es la abundancia que es la felicidad que es el bienestar resulta que hoy tengo trabajo tengo dinero pero me siento infeliz siento que nadie me ama siento que no me puedo amar y estas son cosas reales que le pasan a las personas reales cuando se ven tantos vídeos donde se dice usted va a ser realidad todos sus deseos pero usted analizó sus deseos los testió vibran bien sus deseos cuando usted en un deseo expresa amor hay amor de verdad en su vibración hay empatía o hay capricho o hay llevo o hay carencias entonces para contestar esta pregunta hay que ser valiente hay que atreverse realmente a mirarse uno mismo que a veces es muy difícil a veces más fácil ver al otro no y decir el otro es bueno es malo pero verse uno mismo y darse cuenta de las carencias que tiene uno y sin embargo uno dice quiero atraer el amor a mi vida y ese deseo es lícito rodrigo y estoy vibrando en el nivel de del amor de la abundancia ok ok está muy bien está muy bien seguro que está vibrando en ese nivel a ver cuénteme cómo son los pensamientos principales que están en su mente a lo largo del día sobre qué idea sobre qué historia vuelve con su mente todo el día y muchas veces la persona dice si rodrigo voy a ser sincero vuelvo sobre el pasado sobre la persona que me hirió sobre las cosas que me pasaron en la infancia que todavía no es sanado entonces de pronto la persona cuenta cosas de cómo piensa cómo ha sentido durante el día que tienen que ver con la carencia con la falta de sanación con la necesidad de querer sanar pero no se sana en su interior diciendo quiero ser abundancia y nada más cinco o diez minutos al día en una herramienta de la ley de atracción sino empezando a buscar herramientas para trabajar el interior a ver a mí me han hecho daño mis padres he venido en una familia de ancestros muy dañinos muy tóxicos me ha pasado este evento violento en la vida bueno cómo puedo trabajar el perdón el soltar el darme cuenta que soy abundancia soy amor entonces ahí empiezan a cambiar las cosas y ahí la ley de atracción es efectiva o la magia es efectiva porque tú estás alineado con lo que tú quieres atraer no es sólo la palabra que expresa tu deseo yo quiero atraer el amor a mi vida pero tú realmente estás preparado para que esa mujer vuelva a tu vida y tratarla bien escucharla comprenderla empatizar con ella hacerle el amor no coger hacerle el amor dialogar con inteligencia estás preparado para eso y en muchos casos cuando la persona es muy sincera dice no y en algunos otros casos dice sí y no es verdad y en algunos otros casos la persona dice mire no pero quiero prepararme quiero entender quiero aprender nunca nadie me lo enseñó cómo dialogar con una mujer como que fuera importante escuchar a una mujer rodrigo claro si venimos de familias machistas de sociedades machistas entonces muchos hombres creen que que no es importante escuchar a una mujer hacerle una devolución entonces todo esto involucra a tu energía porque si tú vibra en este nivel los rituales mágicos se van a impregnar de este nivel vibratorio y sé que esto es muy incómodo a veces de escuchar para la gente es sumamente incómodo todo esto pero esto lo explico para que se entienda que todo está unido no no es sólo expreso mi deseo y todo el universo me lo va a hacer real de manera infantil pero tú estás vibrando de verdad en ese nivel porque si tú estuviera vibrando en ese nivel no te no te haría falta atraer nada serías todo agradecimiento en el momento presente y ese es uno de los secretos que no cuentan las personas que trabajan la ley de atracción si uno conecta con la abundancia interior se siente abundante se siente agradecido por las cosas buenas que dios te da no estás desesperadamente queriendo convocar un millón de dólares de la noche a la mañana porque yo no lo hago eso yo estoy agradecido por mi vida pero no se me ocurre utilizar un ritual de magia para traer un millón de dólares de manera infantil de la noche a la mañana porque yo no creo en en ese tipo de camino en ese tipo de camino espiritual ni en que todo se tiene que acomodar en el universo de acuerdo a tu deseo más bien pienso cuál es mi deseo mi deseo sano mi deseo no involucra sólo mis mis intereses y no involucra de los intereses de manera positiva de las personas que me aman y que amo los mis intereses contemplan a los demás o sólo son míos y los demás no me importan pero bueno ya lo hablé 12 minutos y creo que la persona despierta escucha esto y se empieza a dar cuenta de lo que estoy diciendo